Ay, cuántos secretos tengo acá en... ¿Hola? Ah, claro, tengo una muy buena anécdota para contarte, se me había olvidado. Mi mamá, hablando conmigo, bueno, le conté como me habías mandado un mensaje y todo eso, ¿no? En Twitter. Y me contó que yo una vez prendí fuego, obviamente por accidente, yo era un bebé, era un niño muy chico, una cortina en la casa. Pero así que fue grave que estaba con ese encendedor viejo, como de abuelos, que parece que una especie de pistola. Y estaba jugando con eso, jugando con eso, y mi mamá te estaba viendo a vos en una novela con Raúl Taibo. No me acuerdo cuál era que me dijo, puede ser una voz en... No, no sé, no sé qué novela era, pero bueno, estabas vos con Raúl Taibo, me dijo. Y me dijo, porque yo le dije, vos me habías mandado un mensaje, y me dijo, mirá, pensar que cuando vos prendiste fuego a la cortina, no sé qué, yo estaba mirando a ella con Raúl Taibo en tal novela. Entonces, esa es una buena anécdota, creo, para contar. Le prendí fuego esa vez a la cortina de mi mamá, de la casa, de nuestra casa. Porque yo estaba concentradísima viendo la novela, y de repente cuando se da cuenta, estaba yo al lado de la cortina, viendo la cortina y cómo se estaba prendiendo fuego. Mi mamá se llama Rosana. Creo que esa anécdota le va a gustar. Bueno, te mando un beso, y muy buen año, gracias. Beso, 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 gracias, Rosana. Declaro, mi amor, imaginate con esos ojos increíbles de Raúl Taibo. Estaba viendo una voz, era chiquito, por eso se acuerda, mi amor, querido. No se acuerda de la novela, dice, qué, cómo, qué sé yo, era... Sí, una voz en el teléfono, la madre súper concentrada, con el buen mozo de mi compañero, de Raúl Taibo, y resulta que Juan Coluccio, que ahora lo tenemos en muchacha italiana, viene a casarse de profesor. Un profesor que es un personaje, no es un gran personaje, pero lo tenemos nuevamente disfrutándolo en esta pantalla. A su mamá le mandamos un beso enorme, igual que a toda la familia. Y el chiquilín, chiquito, andaba con un... Bueno, no importa, se puede decir completo porque es marca. Anda, chiqui, 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 chiqui. Y le incendió la cortina, contento estaba él mientras daban una voz en el teléfono y la madre estaba distraída incendiando la cortina de la casa. Qué lindo recuerdo. Un beso enorme para todos. Gracias por compartir esta anécdota. Yo vuelvo en un ratito con más Secretos de Novelas.